La Asociación Peruana de Gastronomía, APEGA, ha indicado que Mistura no se desarrollará en Lima y que las ciudades de Trujillo y Arequipa se disputan la sede para el 2019. La noticia ha generado mucha expectativa entre autoridades locales y regionales de la ciudad norteña. Sería muy atractivo porque es un evento ya de reconocimiento nacional e internacional y hay mucha gente, inclusive turistas gastronómicos que vienen especialmente por Mistura. El primero en opinar fue el presidente de la Cámara de Comercio y Producción La Libertada. Sin embargo, Escalante precisó que Trujillo no cuenta con capacidad hotelera para albergar a los visitantes que puedan darse cita con motivo del Mistura 2019. Han venido los expertos a evaluar los espacios porque ellos tienen ciertos requisitos en cuanto al número de camas, de hoteles cinco estrellas y de espacios donde se pueda organizar este evento y no hemos encontrado en Trujillo un espacio como para hacer un CADE que reúne a mil trescientas, mil quinientas personas. Por su parte, el gerente regional de producción La Libertada opina lo contrario y destaca la planificación realizada el año pasado con motivo de la visita del Papa Francisco a Trujillo. Nosotros hemos tenido lo del Papa, casi un millón y medio y hemos podido soportar toda la cantidad de personas que ha podido generar. Yo pienso que se podría hacer, ya tenemos la experiencia, lo que se hizo desde su momento de la Gerencia de Comercio Exterior y Turismo de la Unión Regional es que las casas se convertían en hospedaje pasando siempre los filtros necesarios. La Feria Gastronómica fue creada en el año 2008 con el nombre de Perú Mucho Gusto y en esta feria se abrieron las puertas para cocina, cultura, tradición y diversidad. Anualmente todos los comensales nacionales e internacionales asisten a este evento a probar los deliciosos platos peruanos preparados con insumos autóctonos y la sazón heredada de nuestros ancestros. ¡Gracias!